Mi doctor Vicente López Plane, hace 28 años que estoy, empecé a trabajar un 1 de julio, becado, una beca, permanecí becado durante 15 años, después tuve un cargo, en la época del director Rodríguez, tuve el cargo de médico de Guadalupe. Después concursé para ser médico de planta, lo cual hace 5 años que estoy como médico de planta. El concurso fue hace 6 años y una vez que recién salió el cargo, yo tomé el cargo de planta, porque no es inmediatamente el concurso que uno toma el cargo, sino tiene que esperar que venga la resolución, cuando llegó la resolución tomé el cargo. Así que mi cargo es por concurso. Sí, esa es la idea, yo creo que acá hay una idea de mayor vaciamiento, es decir, los servicios de neuroanatología se manejan por médico de planta y médico de guarda. Necesita más planta que médico de guarda. Yo soy el único médico de planta, es decir, por concurso. Viene gente que no sé cómo llegaron, en medio del ministerio, que colaboran. No sé qué cargo tiene, ni cómo es, ni cómo se le paga. Es decir, hay uno de ellos que sí, que sería loable que se quedara, pero en el caso mío es un desplazamiento, es una cosa de no reconocer trayectoria, que eso sería lo de menos, porque mi formación en un lugar jerárquico como Maternidad Sardá, más alguna calicia hacia el alma que recibí el año pasado, como médico destacado del año en Maternidad Sardá, con un acto en la Aula Magna de la UBA, reconocido por una fundación también con un galardón ahí, y por el que fue el decano de la Facultad de Medicina. Si en este momento hay una intención, sí, de desplazamiento, que quién firma una nota, me mandaron una nota, por empezar a entrar, quién firma la nota, no sé qué autoridad moral ni científica tiene para hacerlo, porque no sé qué formación tiene, sé cuáles son sus concursos ganados, yo por lo menos, bueno, gané el concurso, Maternidad Sardá, gané el concurso acá, creo que hay algo, no sé. Sí, esto, sí, todas mis trayectorias, yo agradezco a mi familia, a mi madre, que siempre me enseñaron a trabajar con dignidad y pensando en el otro, y siempre antes de ser médico soy hombre, entonces siempre estuve trabajando para una salud pública de excelencia, y no permití que nuestros chicos no sean atendidos por las personas que deben atender, buscando una medicina igualitaria, con equidad y excelencia. Esto sí es un vuelto. La última nota que presenté fue denunciando a un médico con actitudes violentas y en mi persona, que uno de esos hechos fue en presencia del director asociado y de otro médico, y en conocimiento de la dirección. Y también, en esa misma nota, denunciamos o ponemos por escrito la agresión sufrida por las parteras y las médicas del servicio de maternidad del Hospital Vicente López de los días sábados. La crisis no es tan solo numérica por la calidad del recurso humano, sino ya es moral, porque esta gente que vino del ministerio trajo un médico, primero sin matrícula, segundo, que hay toda una actitud de apañar, encubrir, ocultar, de complicidad, porque el médico que abandonó la guardia, médico sin matrícula, y después profesionales sin formación alguna quedar en neonatología. Si esto es más que un vuelto, es un atentado ya a la comunidad, lo único que pido es que se cumpla con los derechos de la Convención del Niño, nada más. Lo mío es un accidente. Mi espada científica, tengo mi trabajo en Maternidad Zardai, y punto. Esto es más que nada compromiso con la sociedad, y el trabajo que realizamos con la comunidad es reconocido afuera, y bueno, acá, ya le digo así, en Maternidad Zardai me destaca como médico al año, y acá me quieren sacar de la neonatología. Yo sé que tiene mucha autoridad científica la persona que quiera hacer esto. Sí, hay notas presentadas por la enfermería que afirman, lo dicho por el grupo de madre que les habla, es decir, las notas presentadas por enfermeras que denuncian que pasaban fines de semana muy malos, es decir, muy estresantes por la falta de capacidad del personal, y después se trata. Y después también que últimamente hay un destrato hacia los médicos del servicio de neonatología. Doctor, ¿cómo sigue esto? Yo la verdad que me siento muy comprometido con la comunidad, si mi empleador es la comunidad, son los que pagan los impuestos, y así como ellos decidieron que continúe la lucha al presentar la nota contra los actos de violencia de este médico, ahora ellos decidieron enfrentar una lucha, acompañar, y bueno, yo lo voy a acompañar, porque tenemos que volver a la gestión del hospital, y que los hospitales de la población, que nosotros somos meramente personas que estamos transitoriamente, y tenemos que trabajar para que eso esté un manejo coparticipativo para la comunidad.